Camioncito de servicio Te llevaste mi amorcito, solo me queda un recuerdo Nada más un recadito diciéndome pronto vuelvo Paso mi vida muy triste sufriendo terribles penas Porque la mujer que quiero es a una joven muy bella Yo me voy a las cantinas a brindar solo por ella Pero todos mis amigos que comprenden bien mi vida Me encontraron muy borracho ya perdido en las cantinas Después yo salí con ella sin saber a dónde iba Ese amor que me robaste es camioncito pasajero Dime a dónde lo dejaste es porque yo sin él me muero Antes que pueda perderme de borracho parrandero Pero todos mis amigos que comprenden bien mi vida Me encontraron muy borracho ya perdido en las cantinas Después yo salí con ella sin saber a dónde iba Nunca人fín con ella sin decir de 안녕 Me encontraron muy borracho ya perdido en las cantinas Hoy nos han perdido en laوق looking de encontrar a 19% Cuando uno de los clas lejos por ella En las cantinas a la espalda ¡AjadCorpa SUNA! Gracias.